Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de los juegos del hambre Vamos a probar en este mapa que siempre me suele pasar algo, me caigo en la lava o cosas de esas Pero bueno, estoy aquí con dos suscriptores que me he encontrado por aquí Y digo, va, pues vamos a hacer team porque si no, aquí siempre me pillan dos o tres Bueno, si faltan la mitad ahí A ver, que va a empezar ya Venga Vamos Vale, espada Venga, todo para mí, todo para mí Eh, no Vale, que tengo dos diamantes Hala, me piro Este lleva espada La que nos hemos dado ahí, yo no sé si los habréis matado o qué A ver, a ver si puedo hacerme... Ah, no A ver si tiene palos, que no me acordaba Eh, que viene, que viene, que viene Dale, dale tú, que está, está pa'l toque No sé si habréis matado al otro que estaba con nosotros A ver, no tengo palos Joder, a ver si se han dejado algo por aquí ¡Hala! Joder, que si se han dejado Venga Toma, toma, ven ¡Hala, pero si esto está lleno! ¿Qué me estás contando? Eh, viene Vamos, vamos a por él Este sí que cae ¡Ay! Tiene otro por ahí Vamos a por ese Ah, no, este es de lo nuestro Vale Venga A ver si tienen palo Hola ¿Qué es eso? Tengo tres diamantes Pero, pero esto qué es A ver, voy a daros cosas A ver A ver Venga Esto, esto Y esto 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 Pechera No, no lo pilla Bueno A ver si hay un palo por aquí Porque tengo tres diamantes No puede ser que no pueda hacerme la espada Por un Están tirando con el arco Está tirando alguien con el arco por aquí Míralo Si está aquí arriba ¡Lipa! Voy a darle ¿Qué hace? Se ha quemado Se ha quemado Hay otro arriba Hay otro Me ha parecido ver ¿Alguien por aquí? No sé No, vámonos ¿No? Aquí no tenemos Aquí no hacemos nada Comida Sí Algo tengo A ver A ver si me mato yo solo A ver El pollo este He tirado ahí A ver Te doy el pan Vale Tengo el palo Vale Vale Tomad la espada esa Pero lo que tengo Dice A ver Diamante No sé si tiene otra espada A ver Toma la espada El diamante Bueno el diamante ¿Por qué no la pillan? Vamos A ver Voy a equiparme Esto mejor Para comer Esto aquí Esto lo dejamos Por ahí Jeje Va, va Vamos Vamos a buscar aquí A peña Este lo habrán pillado Supongo Ahora que no me caiga Con la espada Y todo Que llevo Seguro que Me pasa algo Y me caigo A ver Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos Podríamos ir al dragón este A ver si No han entrado Aunque No me fío mucho Es que voy a caerme Es que seguro Siempre que me sale buena partida Me caigo A ver Voy a ir despacito Porque no tenemos prisa Paso de De liarla A ver A verás tú A verás tú ¿Atrás? ¿Cómo que atrás? ¿Hay por ahí? Vale Va Vamos a por ellos A ver Es que Me lo veo venir Mejor si no vamos Mejor si no vamos por ahí ¿Dónde están? ¡Hala! Míralos ¿Están dando? Este ya está muerto Ah, que lo han matado Venga, ¿a dónde vas tú? ¿Dónde va qué? ¿Dónde va este? A ver Creo que han matado ¿Lo han matado? Sí Han matado al otro Joder Si era Eran los dos contra él A ver que pille todo esto Sponsorizado A ver qué me ha dado No sé qué me ha dado A ver, el casco No tengo Sí, tengo este mejor A ver Mechero Vamos a poner el arco También aquí A ver Pechera va de hierro Pues qué falta A ver Espada Otro mechero Voy a ponerme aquí Por si acaso Voy a darle el diamante Por si tiene uno No sé si tiene Eh He pasado de largo Va, que va a ser Uy La manzana Vale Solo queda este ya Va, esto lo tenemos hecho A ver No le doy Ala Venga Qué buena Qué buena Bueno, pues No ha sido muy larga Ya veis que Con equipo siempre Todo es más fácil A ver Tengo un diamante y todo A ver Vamos a darle Que tiene otro A darnos con el diamante Venga A ver quién gana Lucha de diamantes Si es que No puede ser No puede ser Que le hago el lío Que le hago el lío Joder Esto va a durar mucho ¿No? No quita No quita casi vida Toma Toma Vamos Vamos Eh Que no le doy Joder ¿Cómo Cómo se gira? Pero Pero si quita No quita nada Toma Foto Va Una foto Una foto Y seguimos Dándonos Ahí Esto va a durar mucho ¿No? ¿O qué? Es que vamos todo de hierro A ver Que me está Me está esposorizando El otro No sé Que me ha dado No gastes puntos Hombre Si lo que queda Espera 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 Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos La armadura Porque si no Esto no se termina nunca A ver Va Eh ¿Qué ha pasado? Ahora sí Ahora sí Queda así Vamos Ala, ala Que no le doy Que no le doy Vamos 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 que ahora sí Que queda nada Ala Pues me quedaba Medio corazón O uno Uno Me quedaba Bueno Ha estado bastante bien Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Bueno No Como si no Vamos a tomar F気borne Para no Vamos a estar